La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti, a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Eucaristía, la Eucaristía que fortalece la gracia de Dios y cada día nos capacita para ser esos verdaderos y auténticos cristianos. Encomendamos, pidamos al Señor en este día eucarístico por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Por la perseverancia de nuestros seminaristas y la santificación de los sacerdotes. Encomiendo particularmente a los jóvenes que hasta este momento están saliendo de bachillerato y están en dudas a qué estudiar. Pidamos al Señor para que estos jóvenes encuentren donde formarse y que aspiren a no ser alguien en la vida porque ya lo son, son hijos de Dios, sino a que cada día busquen ser profesionales y a que se den cuenta que el estudio de la mano de Dios es el mejor tesoro que se puede recibir. Por eso encomiendo a tantos jóvenes de nuestra patria Venezuela que dentro de pocos estarán graduando de bachilleres y que muchos estarán pensando emigrar por la triste situación que vivimos. Oremos por nuestra patria Venezuela para que crezcamos en justicia y santidad. Por las intenciones de todos ustedes, hermanos, que nos siguen por la radio y por quienes están aquí presentes. Pidamos al Señor por la paz en Israel, en Jerusalén, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. Encomendamos el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Horacio Rosales, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Isidra Méndez, hoy cumple nueve meses de haber partido al encuentro con el Señor, Josefa Amparo García Sánchez, 27 años, y por todas las benditas almas del purgatorio. Encomendamos a los que hoy, pues están quebrantados de salud y se encuentran en este momento en los hospitales. Encomiendo particularmente al joven Daniel Moreno. Pidamos al Señor la fuerza espiritual para que pueda curar su alma, su corazón y también recibir la curación física. Queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, tú que eres quien provee de pastores a la comunidad cristiana, haz que tu Espíritu suscite en ella sacerdotes dignos del altar y los llene de piedad y fortaleza para anunciar tu Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse y escuchamos atentamente la palabra de Dios. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego, su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelistas el hambre y con el celo los diezmos. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que se descendieran tres veces fuegos de lo alto. ¿Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios? ¿Quién puede gestarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigos en el orejo. Tú ungiste a reyes y vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás. Cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle. Para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad. Pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó. Nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible. Y aún, estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. Y en vida hizo prodigios. Y después de su muerte, obras admirables. Palabra de Dios. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra. Canten de rejocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios. A nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe. Y viéndolos la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas que se llenen de pena y se sonrojen. Lo mismo el que se jacta de sus ídolos que caigan ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón. No te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Entra Jesús. Toma mi vida. Toma mi ser. Que es para ti. Y entre tus brazos. Quiero sentir. Cuanto me amas. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser Que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir Cuanto me amas El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos Que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta Antes de que se lo pidan Ustedes pues, oren así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Si ustedes perdonan las faltas a los hombres También a ustedes los perdonará el Padre Celestial Pero si ustedes no perdonan a los hombres Tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Bien, hermanos Hay personas que siempre llegan a los sacerdotes Para querer ser escuchados Y para que el sacerdote les dé Algunos una recomendación Pero otros van para encontrar solución a su problema Entonces Pues particularmente Yo una de las cosas que le pido a esos hermanos Es o les pregunto ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida sacramental? ¿Cómo está la caridad? ¿Y cómo está su predicación? Y la predicación de palabras y de obras Porque resulta que el cristiano Se alimenta de la oración De la vida sacramental De la caridad Y la predicación Esas cositas ¿Verdad? Son fundamentales en un cristiano Entonces Pues algunos Se van desanimados Porque saben lo que tienen que hacer Y no quieren hacerlo Porque algunos creen Algunos quieren Que el Padre saque una varita mágica Para resolver ¿Verdad? Pero cuando se les dice Mire, tiene que orar Mire, usted tiene que confesar Venir a misa los domingos La misa dominical La caridad Y predicar ¿No? Con su testimonio Con su ejemplo Hasta ahí Íbamos bien ¿Verdad? Con el Padre Y con la persona Entonces ¿Por qué es importante todo esto? Mire hoy lo que nos dice Jesús Jesús nos sugiere La oración Del Padre nuestro Y si usted se pone a ver La oración del Padre nuestro Pues Es una oración corta Sencilla No dejamos de rezarla Yo creo que en menos de un minuto Lo hacemos ¿No? Entonces Miren Miremos ¿Cuánto tiempo Podemos nosotros Pasar frente al Santísimo? Yo Antes de ir a Perdón Antes de comenzar la Eucaristía Yo llegué A la casa de oración ¿No? O a la iglesia Y me puse en oración Y a lo mejor llegué Veinte minutos Media hora Antes Quince Cinco minutos Bueno Y usted ve el reloj Uy Cinco minutos O a lo mejor ni lo vio Porque a veces a lo mejor Uno no está pendiente De cuánto tiempo duró Orando ¿No? La cosa es ¿Verdad? De ese tiempo Veinte Quince Diez Cinco ¿Cuánto tiempo Habló usted? ¿No? De los veinte Diecinueve Ajá ¿Y cuánto tiempo Lo dejó usted Para que sea Dios El que luego Le hablara a usted? En la oración Porque nuestra oración Queridos hermanos Tiene que ser Una oración Contemplativa Una oración De meditación Fíjese nada más La oración Del Padre Nuestro Decir En esa oración Padre Nuestro Yo Me puedo preguntar ¿Qué significa Padre Nuestro En mi interior En mi silencio Y mi conciencia ¿Verdad? Y la sabiduría Del Señor también Pues inspira Y habla Dios Y salen ¿Verdad? Pensamientos Agradables De lo que Puede significar Padre Nuestro ¿No? ¿Por qué Le decimos Padre Nuestro? Porque es Nuestro Padre Nos creó Nos hizo Su imagen Por eso Le llamamos Padre Porque creó El universo Porque creó A los seres Entonces Nuestra oración Fíjense en ustedes La oración Del Padre Nuestro Corta Pero si Cada una De esas frasecitas Las meditáramos Hablo de esa oración Por excelencia La que Jesús Le enseñó A sus discípulos Y que hoy Nosotros discípulos La repetimos En el Rosario En la Misa En cualquier momento ¿Verdad? Seguramente Antes de empezar La misa En mi oración Personal Frente a Jesús A lo mejor Hice el Padre Nuestro Y entonces Fíjense ahí Queridos hermanos Que si nosotros Le diéramos espacio A Dios Para hablarnos Sería Especial Sería Tendría más sentido Nuestra oración Porque es que a veces Nuestra oración Es de mucho Hablarle a Dios Es de mucho Decirle a Dios Pero poco De hacer silencio Y escuchar Algunos santos ¿Verdad? Yo no sé si Santa Teresa Pero creo que Pasaba horas En el Santísimo Horas Y le preguntaron Sus compañeras Del convento ¿Qué hace usted Tantas horas ahí? Madre Hermana ¿Y qué le dijo La madre? Nada Él me mira Y yo lo miro ¿Y qué significa Es él me mira Y yo lo miro? Él me mira Y yo lo miro Pues Pues A ver ¿no? Señor Meditación Contemplación ¿No? Y eso es Fundamental En la oración Y por eso a veces Cuando decimos Cuando le decimos A la gente Tiene que orar Rezar Todo lo que yo rezo Entonces uno dice Orar Y ellos dicen Rezar Como si hubiese salido De la boca del padre Rezar Yo no dije rezar Yo dije orar Porque rezar No es nada malo Es también ¿Verdad? Lo que hacemos Rezamos Pero la oración Es hablar Con Dios Y cuando hay una conversación Con alguien A veces tenemos la costumbre ¿Verdad? Que no dejamos hablar al otro Así también nos pasa con Dios No dejamos hablar a Dios ¿Y cómo habla Dios? Precisamente De cómo Nosotros meditemos Contemplemos De cómo Hagamos silencio Y eso es un Un punto que a veces También nos cuesta ¿Verdad? El silencio ¿No? Tiene que haber algo de No sé De música Que no puedo estar En silencio un tiempo A mí me llama la atención Y eso no pasa solamente Allá en mi parroquia ¿No? Eso pasa En las iglesias Lamentablemente Que la gente Llega a la iglesia Y no se aguanta No se aguanta Estar en silencio No digo todos ¿No? Algunos hermanos Lo hacen Y pues están así Como desesperados Como que ¿Quién llegará Para poder hablar? ¿Por qué? ¿No? Aunque no lo dicen Pero lo esperan ¿No? Lo piensan Y es como Una ansiedad Que hay De hablar Pues bueno Matemos esa ansiedad No tanto hablando ¿No? Vuelvo y repito Dejando que Dios Nos hable ¿Sí? Porque eso es muy importante ¿No? Es muy importante Es necesario Y es algo Que pues En nosotros Debemos Pues tener Presente ¿Sí? Es Pues cuánto tiempo Le estamos dedicando A la oración Porque la oración ¿Verdad? Es el alimento De un cristiano ¿Sí? Cuando nos vamos A confesar ¿Verdad? ¿Qué nos dice Sacerdote? O nos pregunta ¿No? ¿Cómo está la oración? ¿No? Fomente la oración Porque es fundamental ¿Sí? Es como que usted Viva en su Está en su casa Y ahí vive a su mamá Y usted no le habla A su mamá ¿No? La oración es Dios está ahí A Dios hay que hablarle Y Dios también nos habla Entonces Es importante Hermanos Fomentar la oración Y de esa manera Hay algo muy importante ¿No? Y fíjese Por ejemplo La oración del Padre Nuestro Esto Al final Jesús Hace énfasis En el perdón ¿Por qué hace énfasis En el perdón? Porque En En el Padre Nuestro Decimos Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A quienes Nos ofenden ¿Seguro? Usted ha perdonado A quienes nos ofenden Usted ora por ellos ¿Cómo está ese perdón Por quienes Le han ofendido? ¿No? En el seminario Tenía un compañero Que omitía esa parte Yo le decía ¿Usted por qué no Reza eso? ¿Por qué no hace Esa frase? No es que yo no he Perdonado a alguien ¿Y dónde dice Que hay que omitirla? Al final Dice Jesús En el Evangelio Porque si ustedes Perdonan Las faltas De los hombres También a ustedes Los perdonará El Padre Celestial Y fíjense Que si meditáramos Nada más Esa frase Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Ay yo no he perdonado Aquel me hizo daño Aquel me Me engañó Aquel me hizo una trampa Y yo no lo he perdonado Yo Yo si lo veo Lo miro feo ¿No? Eso es Meditación Eso es Dios también Hablándonos A la conciencia Y al final Por eso Jesús hace Énfasis ahí Porque Muchas frases ¿Cuáles son las frases Bonitas que nos gustan Del Padre Nuestro? Danos el pan De cada día Señor Ahí sí que no nos falte Señor El pan de cada día Pero ahí el Señor No puso Danos salud Porque ahí no dice eso ¿No? Y es lo que pedimos ¿No? Y hay que pedirlo Sí Pero Meditemos Contemplemos Vernos ¿Verdad? Viviendo La esencia Del Evangelio Y así Pues nuestra vida cristiana Va a ser Auténtica ¿No? Va a ser Firme Va a tener Va a ser clara Y cada día Nos va a dar ganas De De orar De hablar con el Señor Voy a hablar con el porque ayer Me habló ¿No? Es como cuando uno viene a misa Y uno va así Viene así como sediento Necesitado Y la palabra tenga Ay Y esa palabra Tiene que ver conmigo ¿No? Y será que el Padre Pues me conoce mi vida Y a lo mejor Me Me está hablando Porque yo estoy aquí ¿No? El Espíritu Santo No Él habla Porque la palabra ¿Verdad? Es viva Y eficaz Más penetrante Que espada De doble filo Lo dice la Sagrada Escritura Pidámosle pues al Señor Que nosotros Nos ayude a fomentar La oración Una oración más De meditación De contemplación Y así Vamos a darnos cuenta Que más que de hablar mucho Es dejar que sea Dios El que nos hable Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el discípulo Ahora y siempre Por los discípulos Amén Oremos Queridos hermanos A Dios nuestro Padre Por toda la Iglesia Pidiendo al Señor Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Monseñor Mario Juan Alberto Su Obispo Auxiliar Y todos los Sacerdotes Para que Siempre promovamos Con la predicación De palabra y de obra El Reino de Dios Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por quienes Hoy sufren Del cuerpo y del Espíritu Para que encuentren La fortaleza de Dios En la oración En los Sacramentos En la predicación Roguemos al Señor Por todos ustedes Que nos siguen por la radio Por quienes están aquí presentes Pidamos al Señor Pidamos al Señor Para que La Eucaristía Nos motive A ser Hombres y mujeres De oración Contemplativa Roguemos al Señor Encomendemos a todos los jóvenes A quienes Pues están dando el paso Para Ser bachilleres de la República Pidamos al Señor Para que Piensen En un futuro De la mano de Dios Para que sea Dios Al primero que hay que buscar Y para que Lo demás Una profesión Una carrera Sea la añadidura de Dios Por buscarle a Él primero Roguemos al Señor Por todos los fieles difuntos Familiares Amigos Conocidos En especial El Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales Isidra Méndez Josefa Amparo García Todas las almas Del purgatorio Roguemos al Señor Por las vocaciones Hacerdotales y religiosas La perseverancia De los seminaristas La santificación Del clero Pidamos al Señor Para que Los jóvenes Que hoy Piensan En una carrera En una profesión Piensen también En la vocación Sacerdotal O religiosa Roguemos al Señor Señor Jesús Maestro y vida Tú eres La fuente De nuestra oración Y de ti Emana toda gracia Tú vives y reinas Por los siglos De los siglos Señor Señor danos Sacerdotes Santos Señor danos Familias Santas Señor danos Niños y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi fe Señor Danos La paz Señor Señor Bendice A Venezuela Bendice Al mundo Entero Bendice Al mundo Entero Amén Presentamos Ante este altar El pan Y el vino Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti Levantar Como ofrenda Viva Ante tu altar Pues Para adorar Fue Que yo Nací Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo puedo más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todo poderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Santa Iglesia Mira Señor Con bondad Los dones Y oraciones De tu pueblo Multiplica en él Las vocaciones Hacerdotales Y hazlas Perseverar En tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor Cuya muerte Celebramos Unidos en caridad Cuya resurrección Proclamamos Con viva fe Y cuyo advenimiento Glorioso Aguardamos Con firmísima esperanza Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos de todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, el Padre Stephen Harney, y Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, Isidra Méndez, Josefa Amparo García, y todas las benditas almas del Purgatorio. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, con fe y esperanza, aquella misma oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el reino y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Amén. Amén. Quienes están aquí y no pueden comulgar, les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer. Señor, en este momento te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. 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 Testimonio de verdad como tú, como tú Entraré en la senda del silencio Donde estés tú me hablarás Donde estés me enseñarás a amar Te entrego a ti mi vida Para dar nueva vida A los que estén muriendo lejos de tu amor Señor Y aun si nada en las manos Sabré que todo poseo Porque vives en mí y yo en ti Quiero amarte aunque sea pequeño Aunque nada tenga Quiero darme a ti por los demás Y ser tu instrumento Ser vivo Reflejo de tu amor Testimonio de verdad Como tú Como tú Como tú Allí en silencio le damos gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo La salud Lo que somos y tenemos Damos gracias a Dios Por hablarnos En la oración En el silencio Damos gracias a Dios Por esta santa misa En silencio Le damos gracias Decimos gracias Señor gracias Gracias Señor gracias Gracias María gracias Gracias María gracias Oremos Con la fuerza de este sacramento de amor Que hoy hemos celebrado A Señor madurar las vocaciones Que a manos llenas sembraste en el campo de la iglesia A fin de que sean muchos Los que elijan servirte en sus hermanos Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y por tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Con la alegría de Encontrar La oración Más contemplativa Podemos ir en paz Gracias Gracias Señor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ¡Gracias!